¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro nuevo segmento Cocinando con Yeye y Yuyis. Vamos a ver qué tal cocinan. La idea del día de hoy es hacer algo diferente porque recuerden, haciendo algo diferente todos los días, haremos algo diferente todos los días. ¡Bienvenidos! Buenas noches, bienvenidos a las nuevas reuniones de jóvenes. Vamos a tratar de hacer cosas diferentes y vamos a cocinar con Yeye y Yuyis. Listo, entonces la receta de hoy es un tiramisú, un tiramisú caserito, un tiramisú que se puede realizar en la casa con los ingredientes que normalmente tenemos fácil, rápido y delicioso. ¡Súper delicioso! Listo, para comenzar vamos a mirar el versículo que tenemos aquí atrás que dice, y el señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar a esperar porque sin falta de entrar. ¡Avacú 2, 2, 3! Vamos a tener ese versículo pendiente para hoy. ¿Listo? Entonces comencemos. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar son crema de leche, cualquier marca, descafé, cualquier marca, azúcar polverizada, ahorita les enseñamos, vamos a prepararla, queso crema, cualquier marca, esencia de vainilla o esencia de coco, la que ustedes tengan en la casa, no tiene que ser precisamente de vainilla. Y chocolate polvo, en este caso vamos a utilizar el mismo, ¿por qué vino? Que la me chica. Y unos ponquecitos, pueden utilizar gala, pueden utilizar el ponque que ustedes les guste. ¡Listo! Entonces, para iniciar, ¿qué necesitamos? Ya tenemos los ingredientes, ¿qué más necesitamos? Bueno, también necesitamos un recipiente para realizar la mezcla y otro recipiente para realizar nuestro tiranoso. Primero, les voy a enseñar a hacer el azúcar polverizada, necesitamos una licuada. ¡Listo! Y los ponemos. Agregamos el azúcar que cada uno desee, ¿eh? Un poquito más, un poquito más y tapamos, tapamos, ponemos en verdad. Agregamos. Prendemos nuestra licuadora. La dejamos 30 segundos y ya tenemos nuestro azúcar limonizado. Este, crema de leche. La desgapamos. La tijera. Crema de leche. Agregamos la cantidad. La cantidad, ¿qué estás haciendo? Que fue ser un extraño. Agregamos la cantidad que cada uno desee. Yo no sé qué, ¿eh? Todavía la crema de leche. Tranquilo. Y cálmanos. No importa si son cosas extrañas o no, pero tranquilos. Vamos a batir la cremita. Un truquito para que la crema espesa es que, preferiblemente, la hayan tenido en un anivero o en un congelador y que esté bien, bien fría. Bueno, entonces empezamos a batir. Y a partir. Listo, chicos. Entonces ya después de haberla batido y que hayas pesado un poco, nos llevó harto tiempo, pero bueno, lo logramos. Seguimos con la receta. Entonces, seguimos con nuestro queso. Crema. ¿Cómo se está haciendo? ¿Ya lo logramos? Con ánimo, con ánimo. ¿No? Ya puedo. Muy adiós. Lo logro. ¿Es dos horas después? Tienen que subirse las mangas para que el cuadro. ¿Listo? ¿Eso es? ¿Eso sí está? Delicioso. Sacamos con una cucharita. La cantidad que ustedes desean. Vamos a hacer todo al gusto. ¿Así o más? Más. Entre más reposito. Y mezclamos. Más. Más. Mezclamos. Más. 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 Listo, seguimos batiendo hasta las piernas. Listo, nuestro siguiente es inmediato de esencia de vainilla, preferiblemente, sin tener otra esencia, no podemos la poder utilizar. Mucho bonito. Listo. Y así, bate que bate. Mientras tanto, voy sacando de tapita un que deshace. Bate que bate. Le agregamos un poquito de nuestra azúcar pulverizada. ¿Más? Sí. La idea de la azúcar pulverizada es como la hicieron acá, tratando de tener un coladorcito para que nos salgan un poquito. Ah, ok. Es que ya me salió. Son turquitos. Son turquitos. Turquitos con J. Ahí. Son turquitos con J. Mestrale, mezclado, mezclado Para otro lado, mezclado, mezclado, mezclado Por otro lado, mezclado, mezclado, mezclado Y, ya Aquí he dado nuestra crema Que se ve No la puedo dar porque no la tocamos Por seguridad Listo chicos, ya después de haber batido todos los ingredientes lo dejamos descansar y seguimos con la siguiente parte de la receta, entonces Julia, ¿cuál es la siguiente parte? ingresamos ingresamos 3, 2, 1 bueno chicos, ya después de haber mezclado todo 3, 2, 1 bueno chicos, ya después de haber mezclado todas las cremas y que hayas pesado y haya quedado dulcecito lo dejamos reposar acá y seguimos con la siguiente parte de la receta comemos un pocillo, agregamos agua en el microondas un microondas más o menos y preparamos mi escape necesitamos que el escape quede muy, muy específico porque es el que le va a dar el sabor a nuestro bueno, algunas personas le agregan un poquito de licor pero pues nosotros en este caso no exactamente en este caso porque son masivos de Dios mezclamos 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 y mezclamos mientras que yo termino de mezclar y ella nos va a ayudar como tenemos estos conquesitos son bastante gruesitos nos va a ayudar a tajar tajar por la mitad o a partir de 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 la mitad voy mezclando como necesito puede quedar super espesito puede quedar como una nástica al saber que realmente quiero una nástica con ese cuadrado de la mitad o a partir de la mitad o a partir de la mitad eso es lo de y vamos a hacer con una camita y vamos a ver a ti te gusta mucho este postre ¿te gusta mucho este postre? ¿eh? me encanta es el de los sabores a mi también me encanta realmente a mi me encantan todos los minutos así ¿listo? vamos a hacer una camita como necesito vamos a hacer una camita la camita la camita cuando tenemos la camita como reciba el cienico cogemos nuestro de los cienico ¿ok? y vamos mojando todos nuestros coques y de bocaditos café de cafecito para que que el madrid a mi personalmente el café no me gusta pero este postre no se pique pero me encanta y que es rara jajaja hay cosas raras en la vida y una de esas es el yunque y la mosqueta y la mosqueta ya cuando hemos mojado muy bien nuestros ponquecitos ahí si vamos a agregar nuestra deliciosa prena calzada por quinta quedo deliciosa solo porque la preparo que yo si no me hubiera quedado muchas gracias entonces si ustedes tienen una espátula en casa puede ser mucho más fácil y hay que agregar la red que acá lo queremos con una cuchara es maravilla y a y a vamos a poner nuestro hilo y y vamos a pulperizar a a nosotras nosotras tu puedes agregamos el hilo Y vamos Otro poquito Otro Otro Realmente si sirve Y si se dan cuenta que va mejor Esparcido el mismo Gracias mami y Fabi Hay que hacer que rila Cuando se des una familia de 6 personas Se aprende a repetir las cosas ¿Familia de 6 personas? No 6 personas en plan que se hagan La primera capa Queda así Esto lo vamos a hacer las veces que Sea necesario Según los conquistas Les vamos a hacer Una, dos, tres, cuatro Y ya les mostramos el resultado final Bueno chicos Algo así nos tiene que quedar Nuestro tiracol ¿Para chicas que vamos? Bien Estábamos precisamente contándole a los chicos Que ya habíamos terminado Después de un arduo trabajo Se ve bueno En equipo Bueno En equipo Muy buen trabajo En equipo Sobre todo en equipo Sí Sobre todo los que no solo para comer Perfecto Bueno Debe quedar el postre consistente Y refrigerarlo durante 20 minutos Para poderlo porcionar O sea que ¿Cuándo lo puedo comer? En 20 minutos Bueno 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 Listo Entonces Oigan Dependiendo de lo que estamos de preparar ¿Qué crees tú que tiene que ver con el versículo que estamos de? Yo creo que tiene que ver con la parte esa del bate que bate El chocolate No 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 Y esta no les pica la idea A ver Esfuérzate Matamos ¿Qué te puede? Esfuérzate ¿Pienso? ¿Pienso? Sería bueno Sí Él nunca piensa Pero bueno Un poquito a pensar Yo pienso Yo pienso Que Tiene mucho que ver Con lo que dice el versículo de abajo ¿Por qué? Porque Lo primero que Dios nos dice En este texto En esta porción de la palabra Es que Toda idea Todo sueño Toda visión que él nos dé Para poder hacer Tenemos que escribirla Esta fue una visión De Yeye y de Yuyis Pues tenemos que le ha quedado rica Pero esta fue la visión de ellas Y dijeron Vamos a plasmarla En papel Vamos a escribir Vamos a poner nuestra receta Lista ¿Para qué? Para que no nos perdamos ningún paso Como dice Haz que receten claramente las tablillas Para que pueda leerse De corriente A veces se las imaginan a ellas corriendo En plena grabación De esta ¡Ay! La cuchara ¡Ay! Que no sé qué ¡Ay! Que el plato ¡Ay! Que producción No Eso no pasó Nunca pasó No Ellas tenían todo listo Sus ingredientes Los utensilios Los procedimientos Nada de improvisar No absolutamente nada Bueno Entonces ¿Por qué? Porque los tenían escrito Para poderla cumplir Pero ¿Qué dice? La visión se va a realizar En el tiempo señalado ¿Cuánto tiempo nos tardaron Haciendo ellas la receta? Eso que va a dar la crema Bájate que mate Y chocolate ¿Sí? Que toca refrigerarla No me lo puedo comer todavía Toca esperar Porque en el tiempo señalado Es que va a suceder Entonces Pero como dice Aunque tardar la crema en espesar Espérala Porque es pesada Y siempre tenemos que tener en cuenta Que se va a cumplir Va a llegar a su cumplimiento Por eso lo vemos De ahí Listo para meterle el día De poder empezar a mover Ese postre Está muy rico Pero Lo van a poder ver Si tienes dado una palabra La van a verse cumplir Pero hay que Hay que tener un proceso Como una receta Y en su momento Créanle que La verdad Se va a cumplir Y ese sueño Esa visión La van a poder disfrutar Así como nosotros vamos a comer ese postre ahorita Y ustedes Pero que sus caras también lo hacen Gracias chicas De verdad Entonces chicos La enseñanza hoy es eso A veces Con una cierta receta Podemos sacar Un sencillo Como les decía William Escribir las cosas Siempre escriban Las visiones que tengan A veces pareciera Que no fueran a salir A veces pareciera Que no tuvieran un futuro Que la escribí Pero bueno Que no estoy en el estilo A veces también Aparte de escribirla Toca marchar hacia ellas Vayan Hagan las cosas Para que también se puedan realizar Porque a veces como jóvenes No salgan Bueno no se hizo Y nos fuimos Entonces Tratemos de marchar Hacer lo que queremos Siempre marchemos Hacer lo que queremos Porque nada Llega del cielo Y eso es todo por hoy Los queremos mucho Y nos vemos Dentro de un mes Ah perdón Yo también les quiero recomendar Si el señor les ha dado Alguna promesa Si el señor les ha dado Alguna palabra No digan Ay no eso ya no se cumplió Ay no eso ya no Así le han pasado Días Semanas Meses Hay veces Las promesas de Dios Las promesas de Dios Van a dar Hasta años Pero también tenemos que tener Encuentra con los hijos Que no nos podemos llegar A sentar Y esperar que la promesa de Dios Llega O sea Ay que se senta Del cielo solo cae agua Cuando el señor nos da una promesa Ay que promesa Ejemplo Que tú vas a ir a predicar A las naciones Ok Pero tú ni siquiera Tienes el paso Entonces que tienes que hacer Empezar a averiguar Que trámites debes hacer Empezar a comprar Un pasaporte Empezar a ahorrar Para comprar Los pasajes Entonces tenemos que marchar Porque Como decía Jeje O sea Lo único que cae el cielo Es agua No más Entonces hay veces también Nosotros decimos No es que esa promesa No la dio Dios Pero esa promesa No se cumplió Pero nosotros Que hicimos Para que esa promesa Se cumpliera Hay veces nosotros Somos tropezos Para que esas promesas No se cumplan Chicos Bueno Eso chicos Nos queremos Nos vemos si Dios quiere Hasta dentro de un mes Chao No se cumplan No se cumplan No se cumplan No se cumplan